¡Suscríbete al canal! Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2000 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 8, 5, 9, 9. Repito, el número ganador es el 85, 99. Felicitaciones a los ganadores. Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!